Tu miras un vaso hermoso Dios te usaba con mucha unción Bellos signos tu siempre cantabas Eras un vaso de mucho valor Muchas almas se rindieron a Cristo Al escuchar a tu predicación Tu eras maestro en la palabra Eras un vaso de mucho valor Y ahora canta conmigo Flavia Ferreira De repente algo sucedió Y el vaso se aparetó Decidió tomar otros caminos Y dejó la casa del Señor Tu eras un vaso hermoso Ahora el vaso se rompió Y aquel vaso que era tan prestigioso Ahora vive en la tristeza y dolor Vuelve deprisa La casa de Dios no se cerró El alfarero está trabajando Está renovando el paso que terminó Vuelve deprisa En la iglesia está tu lugar Los hermanos sabrán Y comentan que están morando Para verte regresar Tu eras un vaso en la tristeza y dolor Tú eras un vaso hermoso Ahora el vaso se rompió El alfarero está trabajando El alfarero está trabajando Está renovando el paso que terminó Vuelve deprisa Vuelve deprisa En la iglesia está tu lugar Los hermanos sabrán Y comentan que están morando Para verte regresar Los hermanos sabrán Y comentan Que están orando Para verte regresar